Ese es el momento en el que hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI sacan el cuerpo de Orlando Ramiro Polo, de 62 años, de esta vivienda ubicada en el barrio Galán. Polo, como era reconocido este artista en Barranca Bermeja, decidió quitarse la vida. Sus allegados aseguran que la víctima tenía serias intenciones de no seguir viviendo. He contado las cosas lindas de él. Fue un gran amigo por más de 35 años. Estuvimos en los llanos. Su alegría, ese entusiasmo. Estoy bastante consternado. El señor, usted dice que él había mencionado ya en otras oportunidades que quería quitarse la vida y por de él. Varias veces, reina. Él decía que cualquier día esto se ahorcaba o se tiraba. Las deudas, al parecer, fue una de las causas que llevó a este hombre a quitarse la vida. Tenía problemas, deudas, como todos. Pero nunca creí que fuera cierto lo que iba a decir. Quienes viven en la zona se mostraron consternados con la noticia. La verdad, me ha tomado por sorpresa esto. No sé qué más pasó. ¿Cómo lo puede usted calificar al señor? ¿Era buen vecino? Sí, chévere, amable. Él era muy alegre. Todo el mundo lo conocía, normal. Bien. ¿Es bastante grande para que fuera el barrio? Por supuesto, claro. Me sorprende. Enlace de noticias pudo conocer que Orlando Ramiro Polo habría dejado una carta donde agradece a las personas que siempre lo apoyaron y explica las razones por las cuales tomó la fatídica decisión.